que para nosotros es realmente, insisto, un placer tenerlo acá. Estamos hablando de uno de los arqueros, de uno de los porteros de Charlotte FC, Pablo Cisniega. Bienvenidos, Pablo Lavarra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto. Bueno, igualmente, Pablo. Bueno, tenés una larga trayectoria y como tenemos poco tiempo vamos a tratar de resumirla un poco, pero comenzaste jugando en México. Primero, ¿de qué lugar sos de México? ¿De qué parte de México? Yo nací en la Ciudad de México y luego también viví en Guadalajara también siete años. Entonces, crecí entre la Ciudad de México y Guadalajara. En la Ciudad de México y Guadalajara, bien. Entonces, ahí hay dos opciones, o jugar en el Atlas o jugar en Chivas, pero empezaste jugando en Chivas. Yo empecé jugando en Chivas, así es. Estuve desde los nueve años hasta los catorce. Me gusta el arco, de chico, ¿no? ¿Cómo empezaste? Pues yo, chico, jugaba un poco todas las posiciones y cuando llegué a Chivas, justo el día que llegué, llegué a una camiseta de Iker Casillas, por casualidad o por lo que quieras, pero dijeron, ¿eres portero? Dije, sí. Metí donde portero y la que tuvo un buen día ese día y me dijeron, no, pues ya te quedas aquí como portero. Y desde ese entonces he sido portero. También, obviamente, uno de mis hijos ahí en Chivas era Osvaldo Sánchez también. Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Lo tuviste al gran Osvaldo, claro, y de la selección también, el gran Osvaldo Sánchez. La pregunta que se día era precisamente cuando eras pequeño, cuando eras chico, ¿cuándo empezaste a atajar a qué arqueros admirabas? Pero imagino que si tenías la playera de Casillas, uno ya sé, por lo menos. Sí, eran mis tres referentes como del niño fueron Iker Casillas, Osvaldo Sánchez y Luis Mitchell, que es, Osvaldo y Mitchell estuvieron en Chivas los dos, con Luis tengo una buena amistad también, entonces son gente que admiro mucho y que era la que fueron referentes en mi, pues como niño que los ves y que los usas como ejemplo, ¿no? Bien, y ya después de Chivas te vas a España, a España en algún momento, pasás directamente de Chivas a la Real Sociedad, contanos cómo fue ese proceso. No, entonces estuve tres años en Filadelfia, entre medio, entonces por situaciones familiares nos mudamos a Filadelfia, y estuve tres años ahí jugando, en un equipo, una academia de fútbol ahí, porque todavía no tenían el equipo profesional, y bueno, están empezando el equipo profesional de Filadelfia, entonces estuve ahí tres años y luego cuando tengo 16 voy a hacer una prueba en la Real Sociedad, hago las cosas bien ahí y me ofrecen ir un año a prueba, entonces el siguiente año estoy a prueba, y ya cuando cumplo 18 ya firmo mi primer contrato ahí con la Real Sociedad. ¿Y cómo fue esa experiencia? Ya para empezar a meternos un poquito en Charlo y acá en la MLS, pero contanos un poquito de esa experiencia, lo que significó estar en España, en un club como la Real Sociedad. No, fue una experiencia súper bonita, la verdad, entonces estuve ahí siete años, ahí conocí a mi esposa, o sea, fue la que tengo muy buenos recuerdos, desafortunadamente no tuve mucha suerte con las lesiones, cuando estuve en España tuve lesiones de hombro, me he quitado en el vaso por un golpe que me pegaron, o sea, tuve muy mala suerte, especialmente los últimos dos años que estuve ahí, tuve muy mala suerte, pero pues la verdad que en general fue una experiencia bonita, fue una experiencia que me ayudó a crecer mucho como persona y como futbolista, entonces estoy muy agradecido. El estar en Europa están, y en España sobre todo, grandes arqueros, no sé si llegaste a compartir con Claudio Bravo en algún momento, que sé que pasó por la Real Sociedad, pero bueno, ya hablamos de Castilla, los grandes arqueros pasan por la Liga Española, me imagino que eso habrás aprendido mucho también de ellos. Sí, claro, estuve un año cuando estaba Claudio Bravo, y luego también me tocó compartir con Gerónimo Rulli, con Subicaray, con varios porteros ahí que tuvimos en las carreras, con Miguel Ángel Moyá también, o sea, varios porteros que ahorita son, o que han sido referentes de sus equipos, entonces pude aprender mucho de todos ellos, y la verdad que fue una gran experiencia estando ahí. ¿Y qué le aprendes a los arqueros ahí en Europa? ¿Qué se les puede aprender sobre todo a esos grandes arqueros? ¿Qué experiencias te dejaron? En la parte técnica, por ejemplo. En la parte técnica, cada portero tenía su estilo, porque al final, por ejemplo, Gerónimo venía de Argentina, y tenías a Moyá que venía de España, por ejemplo, o sea, cada uno venía con una escuela diferente, entonces ahí lo que trataba era ver qué de ellos me podía funcionar a mí, o sea, qué cosas de su juego me podían ayudar a mí a mejorar, y qué otras cosas, pues la verdad que no, igual a ellos les funcionaba, y a mí no, ¿no? Entonces ahí pude ver y adaptarme y aprenderle cosas diferentes, por ejemplo, los manos a manos a Jero, o cómo se paraba a Moyá, y la calma que tenía para jugar a Moyá, o sea, muchas cosas que puedes aprender viendo al compañero de cerca, ¿no? ¿Y vos cómo, más allá de lo que aprendiste y decís, algunas veces aprendí cosas que me sirven y otras que no por mi estilo? ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué tipo de arquero, de portero, cómo te definís? Yo creo que soy un portero rápido, bajo palos, que achica bien las manos a manos, valiente, y que le gusta ser un líder atrás. Y ahora venís acá a echar los DFC, después de haber pasado por Los Ángeles, de haber compartido con Carlos Vela, de haber tenido un paso por el equipo que fue campeón, pero llegás acá y el estilo de Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, sabemos que es un estilo de que los arqueros son el primer jugador. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Te gusta el hecho de tener que jugar de esa manera? Sí, me gusta. Creo que es un reto bonito. Es un reto que en ningún equipo en mi carrera me han exigido tanto, en el tema de los pies, en España nos exigían tanto esos temas. Entonces, es un reto bonito. Creo que obviamente, pues, que Kalina lo ha hecho muy bien en los primeros dos partidos. Entonces, creo que es un aspecto que definitivamente puedes ir mejorando y que puedes ir creciendo en ese sentido, porque para Miguel es muy, muy importante el juego de pies y la salida del balón. Pero es riesgoso también para los arqueros, ¿no? Porque cuando salís, salís bien, pero cuando la perdés, la culpa siempre va a ser del portero, la perdió el portero, ¿no? Es convivir con ese riesgo, ¿no? Sí, tienes que saber que ese riesgo existe, ¿no? Y es parte de la posición. Al final eres la última persona en la cancha. Entonces, cualquier error que cometas o cualquier situación así que se dé en tu contra, pues, que siempre va a acabar en gol, ¿no? Pero, pues, es una posición que tiene eso. Entonces, o te gusta o no te gusta, ¿no? Entonces, tienes que aprender a convivir con el error y con esa responsabilidad también, ¿no? Pero imagino también que es bueno, porque a veces vemos un partido que los arqueros solamente están ahí esperando y no llegan a una pelota. De esa manera, creo que te sentís parte del juego. Pero también sos quizás de la época de los arqueros donde ya se le exigía jugar con los pies, ¿no? Por ahí. Yo que soy un poco más viejo, en los 80, los arqueros, nada más pegarle para arriba y nada más. Pero creo que sos de una época que es parte del arquero moderno, ¿no? Y jugar con los pies. Sí, yo creo que es parte del, como dices, es parte del arquero moderno tener un buen juego de pies y ser el primer jugador en el campo, ¿no? O sea, que no sea el portero solo para y los otros días están para jugar. Yo creo que hoy en día la mayoría de los entrenadores buscan un portero que también te pueda dar una buena salida de balón, que se sienta cómodo con los pies y que pueda buscar ahí a sus compañeros y en realidad ayudar al equipo, ¿no? Creando esa superioridad. ¿Cómo manejás el tema de... Son cuatro arqueros ahora en equipo, con Adrián, con Mark y Calima. Yo siempre me pregunto, el arquero es el que tiene que estar durante la semana entrenando sabiendo que quizás tenés muchas posibilidades de no jugar de frente a un jugador de campo, ¿no? Porque puede entrar, puede haber un cambio. ¿Cómo manejás eso? ¿Cómo maneja un portero la semana? Pues yo ahorita, por ejemplo, me estoy tratando de centrar en mi mejora, ¿no? Hay ciertas cosas que quiero mejorar. Es un estilo nuevo, el entrenador de portero es también nuevo. O sea, son muchos cambios también para mí. Entonces, me estoy tratando de centrar en las cosas que me están pidiendo que mejoren, ¿no? Entonces, de esa manera te pones objetivos a corto plazo con esas cosas y te centras en eso y no estás pensando, igual no juegues este fin de semana porque lo que he aprendido como portero es que nunca sabes cuánto va a llegar la oportunidad, ¿no? Entonces, igual tú tienes que estar listo para que cuando te llegue estar lo mejor preparado para poder rendir a tu máximo nivel. Entonces, en ese sentido, creo que todas las semanas te preparas como si ibas a jugar y luego si no se da que juegas, pues bueno, es una semana más de que vas creciendo y vas mejorando, ¿no? No la estás desaprovechando. Hablamos un poquito del equipo. En general, muestra cosas buenas. Un estilo de fútbol, un estilo de posición. Al público, en general, por los comentarios que recibimos nosotros, le gusta mucho. Pero, ¿qué ves en el equipo? ¿Qué sentís? ¿Qué sensaciones tenés con el equipo? Yo tengo muy buenas sensaciones. Creo que es un grupo humano muy bueno. Es importante para que lo hacen los resultados. Creo que tuvimos un poco de mala suerte en los primeros partidos. Creo que merecemos un mínimo llevar uno o dos goles con todas las ocasiones que hemos tenido. Entonces, yo creo que siempre es difícil empezar. Siempre es difícil un club nuevo con 25 jugadores nuevos, entrenadores nuevos, a todos. Entonces, al principio va a costar, pero yo creo que cuando empecemos a meter goles y cuando empecemos a ganar partidos, todo va a ser más fácil y va a ir todo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es tener un poquito de paciencia porque los resultados van a llegar. Y también, tú que participaste y que ya has estado y tenés experiencia en MLS, saber que no es una liga como muchos piensan, por ahí, bueno, es fácil si vengo de alguna liga de Sudamérica o de otro lado, ¿no? Lo comprobaste que no es una liga fácil. No, para nada. De hecho, mucha gente que viene de Sudamérica para acá se queda impresionada con el nivel y con el ritmo al que se juega, ¿no? Porque es un ritmo más alto que en muchos países. Obviamente, hay un poco de locura en esta liga que sus partidos muchas veces son de ida y vuelta. Entonces, el ritmo es muy alto también de juego, ¿no? Entonces, en el sentido que a gente que viene fuera a veces también le cuesta un poquito adaptarse y una vez que se adaptan es cuando dan ese... pues pueden dar un salto de calidad o pueden ayudar más al equipo, ¿no? Entonces, preguntas para ya ir terminando porque tenemos poco tiempo. Acá la gente preguntaba, ¿no? Cuando le conté, ¿ya sabe dónde hay restaurantes mexicanos, Pablo? ¿Ya se fijó en la ciudad? ¿Qué nos podés decir de la ciudad? La verdad que todavía no he ido a ningún restaurante mexicano. Entonces, si te salgo una recomendación buena... Anoten, anoten ahí muchos seguidores mexicanos. Yo conozco, pero vos sabés que yo no soy un especialista. Yo te puedo llevar a uno de Argentina, pero de México... No, pero hay muchos acá, ¿no? Sí, sí. No, la verdad que todavía no conozco mucho. No he salido de muchos escenarios. Al final, llegamos acá y estoy con el tema de la mudanza y todo eso. Y al final es una locura, ¿no? Entonces, no he tenido mucho tiempo libre. La verdad que lo poco que he visto la ciudad, me parece una ciudad muy bonita. Muchísimo más tranquila que Los Ángeles. Entonces, también se agradece. No estar atorado en el tráfico horas y horas y horas. Entonces, la que me está gustando. Bueno. ¿Plato favorito, entonces, de México? Para que anotemos por ahí. ¿Alguna comida favorita? Salpastor. ¿Tacos al pastor? Sí. Ah, y vamos a tener que ir a las loncheras, ¿viste? Que están acá y que ahí son los mejores. Ahí son los mejores. Sí, sí, ahí hay los mejores. Las últimas dos. Recién hablaste de Osvaldo. Pero, de Osvaldo Sánchez, estoy hablando como portero mexicano. ¿Qué otros porteros mexicanos te gustan? ¿Qué otros porteros de la actualidad que hayas seguido? Pues, admiro mucho también a Memo Ochoa. Obviamente, por la trayectoria que tiene con la selección y con todo lo que ha hecho en su carrera. Y también a Alfredo Talavera me gusta mucho. Además, también un portero que ya tiene 38 años y parece que todavía juega como si tuviera 28. O sea, está a un gran nivel en Pumas y es un líder también en el equipo. Entonces, también son dos porteros que ahorita en la actualidad admiro mucho. Bueno, a los porteros mexicanos sí que tenés mucho tiempo porque les cuesta. El Conejo, el Conejo Pérez, también Osvaldo, Recién y Talavera. Así que, bueno, hoy el arquero, la verdad que el tiempo del arquero es muchísimo. Y, por último, tus objetivos. Primero, quizás acá en Charlotte y a futuro. ¿Qué es lo que esperás? ¿Qué buscas de acá al futuro? ¿Por ahí volver a Europa? Contame un poco de tus expectativas de acá al futuro. Pues ahorita mi primer objetivo es obviamente ganarme el puesto aquí en Charlotte. Entonces, estoy trabajando muy fuerte para eso. Y luego, obviamente, pues tengo otros objetivos de que quiero mi carrera, ¿no? Obviamente me encantaría regresar a Europa en algún momento a jugar, ya sea en España o en otra liga, porque se me haría una experiencia bonita. Y, obviamente, si puedo, pues la selección también es un objetivo, ¿no? Obviamente, ahorita se ve muy lejos, pero al final, como tú dices, la carrera del portero es muy larga. Entonces, sé que si hago las cosas bien y que si me hago un lugar aquí, al final, en un futuro, me puedo darme un lugar a la selección. Bueno, vamos a ir a Memo, que ya vaya un añito, un mundial más, Memo, y ya dejamos lugar, Memo, porque ya hasta los rizos se le están cayendo a Memo. Ahora sí, la última. Un mensaje primero para todas las fanaticadas de México, que es mucho acá. Mandarle un mensaje a todos ellos, que te van a estar viendo a través de la barra. No, más que nada, darles las gracias por el apoyo. Creo que es muy importante esta primera temporada sentir el calor de la gente. Entonces, les queremos agradecer mucho, pues, el ambiente grande en nuestro primer partido y nada más que sigan apoyando, por favor. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias y esperamos vernos ahí pronto.